¿Qué pasa? ¡Ella nos hizo algo! ¡Cayeron a la sopa! ¡Cayeron a la sopa! ¡No puedo parar! ¡Tengo un golpe con el bastón! ¡Voy a vomitar! ¡Ay! ¡Debe ser magia! ¿Qué es la magia? ¡Ayuda! ¡Simon! ¡Haz algo para que pare! ¡Tenemos que parar! ¡Hay que parar! ¡No puedo parar! ¡Pueden parar si quieren! ¡No podemos! ¡Es su culpa! ¡Todo comenzó cuando golpeó su bastón! ¡No puedo parar! ¡Tranquilo! ¡Simon! ¡Está bien, quienquiera que sea! ¡Pare esto y nos iremos a la cama! Di por favor. Nunca digo por favor. Muy bien. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Deja a Ivy! ¡Espere! ¡Dilo! ¡Vamos, Simon! ¡Díselo! Porque si no, todo esto va a explotar. ¡Ivy va a terminar en la sopa! ¡Christy! ¡Déjala en su cuna! ¡Está bien! ¡Por favor! ¡Ya basta! ¡No!